Hola que tal a todos como están? Soy otra vez TF Coyote F1 y ahora aparezco con otro video review acerca de mis figuras de Transformers y ahora en esta oportunidad como pueden ver le estoy trayendo una figura de la línea Transformers Cybertron y ahora esta vez el turno le toca a un Transformers animal y bueno ahora en esta ocasión les traigo a Transformers Cybertron Backstop y bueno que les podría mencionar sobre esta hermosa figura como pueden ver Backstop, bueno como ustedes saben Backstop en la línea, o sea en la serie animada Transformers Cybertron pertenece al planeta Jungle Planet, el planeta jungla y todos los Transformers que pertenecen a ese planeta se transforman en animales y como pueden ver Backstop en su forma de bestia es un rinoceronte de color plomo como ustedes pueden ver, color que tienen la mayoría de los rinocerontes, bueno todos los rinocerontes son de ese color el color de la piel y tiene muchos colores tiene otros colores aparte del plomo por ejemplo pueden ver que amarillo es la cola esas cosas son de color rojo, ahí de color amarillo podemos ver los ojos de color amarillo aquí tiene repetido en el otro lado estas partes también pueden ver su cuerno que tiene un arma de la cyber llave y ahí tiene el puerto de la cyber llave también pueden ver ahí el escudo autobot en esa en esa sección muy muy bueno y ahora para el la el arma cyber llave lo que debemos hacer es que detrás de su cabeza colocamos la cyber llave y y de esta forma el cuerno se alarga, se extiende muy muy bueno y ahora para la transformación bueno lo primero que debemos hacer es que debemos 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 las patas las debemos bajar ahora sacamos el antebrazo vamos a extender extender el las piernas para separarlas del torso ahora ahora la cola la la guardamos ahí y esta sección la la levantamos y la giramos y eso forma su forma su brazo izquierdo ahora ahora debajo de este panel está la cabeza entonces para revelar la cabeza lo que debemos hacer es que vamos a este panel lo damos vuelta y aparece y ahí está señoras y señores backstop total y absolutamente transformado bueno aquí pueden verlo pueden ver que el diseño es muy parecido al de la serie animada como ustedes pueden fijarse voy a hacer el acercamiento a su cara ahí pueden ver su cara muy parecida al diseño de la serie animada muy muy buena esta figura y ahora vamos a hacer un comparativo por ejemplo aquí lo tenemos en un comparativo junto a Breakdown también de la línea Transformers Cybertron bueno Breakdown es Scout y y Backstop también es un clase Scout como pueden ver y coinciden casi casi en el tamaño ahora ahora comparativo con una figura más grande por ejemplo ahí lo tenemos junto a Snar que también pertenece a Transformers Cybertron bueno Backstop a Snar le saca un buen pedazo de de estatura como ustedes pueden ver bueno recomendarla si alguien desea comprar a este Backstop puede adquirirlo pueden adquirirlo en cualquier lado en internet o en una tienda aunque sea suelto bueno yo lo compre suelto en el Persa Bio Bio fue hace fue el domingo que lo compre este y y me pareció increíble me encantó mucho esta figura muy excelente y además excelente acabado de esta figura y bueno ya no tengo nada más que decir solo que a mí me encantan los Transformers Animales y bueno con esto me despido ya no tengo nada más que decir soy TefeCoyoteF1 nos vemos en otro video review más chao que estén todos bien